Hola, buenos días a todos los que tenéis la inmensa paciencia de seguirme. Hoy ha sido un día de estrés, de nervios, carreras, en fin, lo que pasa siempre que un proyecto se acaba y se va. Y más como este, que se va tan lejos, en Estados Unidos, que lástima, porque el coche se ha quedado precioso. Además, muchos lo habéis visto desde el primer momento que entró, desnudo, y mirad, ahora ha estado una realidad. Las llantas, cubiertas, barras de dirección reforzadas, terra firma, amortiguador, terra firma, protección, terra firma, kit de suspensión, terra firma, con amortiguadores pro sport. Como no podría ser de otra manera, lleva un conjunto de latiguillos, de terra firma, específicos para este modelo. Las torretas nuevas, que hay gente que restaura coches y se olvida de esto, las vale barato, porque la mayoría están todos sidadas. Los retenedores de las torretas también son nuevos, casi la inmensa, la mayoría de todos los tornillos, grapas, parte del cableado y de conducto son nuevos. No sé si se llega a apreciar, pero lleva discos, pastillas y pinzas nuevas. Le hemos puesto un kit de terra firma con discos ventilados. Lleva, aparte, los protectores metálicos también se han puesto nuevos. Esto de aquí, como se aprecia el disco, ventilado, que este no lo traía, las pinzas, etc. Bueno, ahora está lleno de sucio de polvo y demás, pero se ha pintado, saneado, chorreado con arena, todo. De punta a rabo, en fin, llevas triberas. Detallitos como las rejillas, ahí ya de arriba. Mirad, que acabados de pintura, preciosos. Un kit de altavoces de JBL, con sus tweeter, aire acondicionado, que también lo hemos montado. Moqueta en goma hecha a medida. Mirad que tapicería más preciosa. Toda nueva. Sus pomos, su cubibox nuevo. Radio, un poco estridente para mi gusto, pero era el que ha querido el cliente. Volante nuevo. Mirad, todo pintado, todo rematado. Todo el techo. Todo el tapizado. En fin, absolutamente todos los detalles. Mirad, que bonitos lucen los asientos. Ahora estamos rematando unos cinturones de seguridad traseros. Detrás lo mismo. Aquí lleva, en fin, el kit de luces. Y lleva una cosa que para mí me llena de orgullo especialmente, porque lleva nuestro kit de soporte de rueda. Que es bien robusto, va atornillado aquí. La soporte, un tope de goma. Y ahora, y vamos. Y ahora, y vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero a este coche se le ha dedicado mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho cariño. Aparte que evidentemente el dueño también ha dedicado dinero. ¿Cómo no? Interruptores nuevos. En fin, cualquier cosa que se ha visto que pudiera hacer falta, se ha sustituido. Y ahora os voy a enseñar próximos proyectos. Un gran proyecto es mi antiguo Land Rover militar. Y este se va a hacer una restauración también entera. El coche de mecánica va perfecto, pero el chapa está totalmente abandonado. Tenemos un Land Rover aquí de chapa ya acabado. Y ahora os voy a enseñar con el que estoy ahora mismo. Bueno, como os decía, nuestro siguiente gran proyecto es este Defender 110-200 TDI. Se tiene que acabar desmontar todo hasta el mismo chasis. El chasis se va a hacer un chorreado de arena. Como veis, ya nos quedaban aquí pocas cosas. No te hay que desmontar. Por cierto, se va a dar detalle. Qué caballetes más robustos. No es cierto, si a alguien le interesa, los fabricamos nosotros. Aquí tenemos que acabar de sacar salpicadero. Sacar la carrocería. Guardar y etiquetar todas las piezas. Porque, claro, ya tenemos un pupurrí inmenso con este coche. A ver, que no se vea la matrícula. Ahora os voy a enseñar las piezas que las hemos sacado ya para preparar, lavar, limpiar y engrasar. Bueno, pues aquí tenemos la caja de cambios y la transfer de un Defender 200 TDI. Si alguno no la conoce, verá grandes diferencias. Por ejemplo, con una de un 300 TDI, sobre todo, que es mucho más corta. Esta le llaman nariz corta, los ingleses. Y bueno, aquí tenemos los ejes. Hay que ver lo que pesan los jodillos. El tubo de escape. Motor, radiador y resto de periféricos. Y se empezará a revisar, comprobar, todo lo que esté malo, tengamos dudas, irá fuera. En fin, con esto ya os dejo y para lo que necesitáis ya sabéis dónde estamos. Suscríbanse y denle like a los vídeos para que sigamos creando un nuevo contenido. Un saludo. ¡Gracias!